Vamos a hacer video también del quesito Porque tenemos hambre chingada madre A ver Venga Hola amigos sean bienvenidos A un nuevo video esta vez Les traemos lo que es el video De apertura de cristales en la cuenta ¿De quien creen? Si, en la cuenta secundaria De Pepe, un beso En tu queso Así es, esta es mi segunda cuenta Si ustedes no lo saben, tenemos como Poco mas de un mes Con esta cuenta Me atrevería a decir que como mes y medio Llevamos jugando esta nueva cuenta Ya somos irreclamables Ya nos volvimos irreclamables Ya matamos al coleccionista Pues, ¿cuantos luchadores de 5 tenemos? Tenemos creo que 4 luchadores de 5 Si, tenemos a Electra, tenemos a Vispa Tenemos a Alcon Tenemos a Venompur también Tenemos a estos 4 luchadores de 5 Para el poco tiempo que llevamos jugando Vamos muy bien, tenemos maxiado a Blade Ya podemos maxiar a un luchador científico Lo más seguro sea a Void Nada más estoy juntando recursos para poder subirlo Y pues, bueno amigos A lo que nos truje chencha Vean nada más Vamos a reclamar premios Porque si, participamos En temporada de guerra En la alianza de los quesitos Y pues, quedamos en un lugar decente A mi parecer, la verdad Quedamos en Plata 2 Así es Plata 2, rango 226 Para hacer una alianza Que recientemente se creó Que de hecho, muchas gracias A nuestro querido quesito El Gap Él es el encargado Prácticamente de toda la alianza Porque yo nada más entro A unirme cuando puedo A jugar cuando puedo en esta cuenta Porque pues, ustedes saben Que la cuenta principal Me lleva bastante tiempo Y aparte Las otras cuentas Que yo manejo también Ustedes saben ya de que hablo Y pues, no me da tanto tiempo De estar al pendiente Del juego Más que nada En la cuenta secundaria Así que pues, bueno Ya vamos a reclamar premios Vamos a poder Creo abrir un cristal de 5 Si tenemos suerte Duplicando a un luchador de 4 Y pues, vamos a ello amigos Vamos a ello No vamos a tardar mucho En esta apertura Porque anteriormente Hemos hecho bastantitas aperturas Hemos abierto bastantes luchadores de 4 Bastantes luchadores de 5 Y pues, por lo pronto Tenemos la misión De duplicar A un luchador de 4 Solo necesitamos Duplicar a un luchador de 4 Para conseguir El cristal De 5 estrellas En el quesito Y va a ser nuestro Quinto luchador En esta cuenta Que la verdad Va muy bien Va muy bien Y bueno Vamos a ver Que nos dan Necesitamos Desesperadamente Una Quake Aunque sea de 4 estrellas Amigos Necesitamos a Quake Nos dieron Agente Venom No lo tenemos Creo Es nuevo Exacto Ok Es nuevo luchador No hay pedo Yo quiero uno duplicado No importa Si es Iron Man Superior Ese fue nuestro primer Luchador de 4 Por si no lo sabían No importa Que sea uno Que sea malísimo Pero que sea duplicado Por favor Que queremos abrir Ese cristal de 5 Es muy difícil Que dupliquemos a uno Porque no tenemos casi Hulkbuster con Rogue Si A Rogue ya la tenemos Excelente amigos Excelente Vamos a abrir Un cristal de 5 Uff Justo como lo teníamos planeado Y en este cristal amigos Se viene Quake Se viene Quake Estoy seguro Que se viene Quake Estoy segurísimo amigos Y vamos a ver Vamos a ver Que nos dan Ok 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 Quake Aparece por favor Aparece Aparece Capitán América Hulk Ragnarok Bien Bien Es una muy buena adquisición amigos Me va a servir bastante Hulk Ragnarok Más que nada Para nodos de dolor Pasivos y así Porque me voy a poder recuperar Eso es bueno Es bueno Bueno Muy bueno Que me hayan dado Hulk Ragnarok Y tal vez Me convenga más Subir a Hulk Ragnarok A rango 5 En vez de Void Porque ya podemos subir A uno a rango 5 Un luchador científico Y pues bueno A lo que Lo que todos estábamos esperando Este cristal de 5 Amigos Se viene Se viene Quake Por favor Todos Todos Díganlo conmigo Quake Yo sé que vienes Quake Yo sé que ahí estás Yo sé que me vas a dar Aunque sea una Quake Ya tenemos 4 3 luchadores malísimos Uno decente Que es Avispa Y el quinto luchador ¿Cuál va a ser amigos? ¿Cuál va a ser? Por favor Que sea Quake No la veo por aquí Pero Ojalá y sea Quake Veo por ahí Al Nick Fury Veo a Megamente Guillotina 2099 Estaría Muy bien amigos Ojalá y me la den También Ay el Night Monkey También estaría bueno Uy 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 Hay buenos luchadores Aquí Esperemos no me toque Uno malo Vamos a pararlo Y pues Ay 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 No La mala fortuna Nos sigue Puro luchador malo Tenemos en la cuenta Del quesito Amigos Puro luchador malo No puede ser posible No puede ser amigos Puro luchador malísimo Puro luchador malísimo Tenemos amigos Vean nada más La única que se defiende Un poco es Avispa No puede ser amigos Vean nada más Tres luchadores hábiles Tres hábiles de cinco Y basura Electra se defiende Un poco nada más No puede ser No puede ser Que estemos Tan salados amigos Ay chavos Pues Pues si Esta fue la apertura De Del quesito Solamente un cristal de cinco Porque pues bueno Todavía estamos en plata dos Vamos subiendo Poco a poquito Y pues amigos Ya saben que si les gusto Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Esto ha sido todo Que mala apertura Con el quesito Verdad De modo Nos estaremos viendo En un siguiente video amigos Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.